El mundo está cambiando, por eso ahora te damos más internet en tu super PAC, todo incluido. Claro presenta la sección económica. En conferencia de prensa, el titular de finanzas presentó el informe de rendición de cuentas de la institución, donde afirma que no habrá más cargas impositivas para el pueblo, y que se busca ayudar a los más necesitados a través de un programa denominado Billeter Electrónica. Usted va a recibir un mensaje de texto, no tiene que tener teléfono inteligente y le va a decir, Marcomiense ha recibido el bono o el apoyo tal. Este mecanismo, en comparación con el otro, es totalmente transparente, ágil y elimina gastos o costos transaccionales. Ese es un mecanismo, la innovación. La subsecretaria de finanzas, Roxana Rodríguez, detalla de cuánto será la inversión y cuántos hondureños se pretende beneficiar. Ahorita pues estamos viendo, ¿verdad? Nosotros estimamos que el monto puede andar arriba de los mil millones de lempiras, que se estarían dando solo en este tema del bono único en este año, pero igual la proyección, tal como lo mostraba, ya informaba el ministro Midense, en varios programas con transferencias monetarias, se estima que entre tanto el 2020 como el 2021 va a haber una asignación superior a los 15 mil millones. La pobreza no se reduce con programas asistencialistas, afirma Alejandro Cafati, economista del FOSDE, y advierte que estos fondos pueden ser utilizados para hacer proselitismo en un año electoral. O los bonos que se conocen normalmente, que evidentemente han servido en los últimos ocho años como un proyecto proselitista por parte del partido en gobierno. En este sentido, toman mayor importancia en el marco de un proceso electoral de 2021, donde sin duda alguna estos programas van a fungir más como una política de gobierno que como una política de Estado. Mientras no se generen condiciones para la atracción de inversión extranjera directa, y no se generen empleos, muy difícilmente vamos a erradicar la pobreza. El titular de la Secretaría de Finanzas ha sido enfático en que no habrá más incremento de los impuestos para 2021. Sin embargo, se desconoce todavía el plan que utilizarán para hacer frente al endeudamiento que se está adquiriendo. Desde Ciampa Medios y Notifides, le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Con imágenes de Ludin Durón, les informó De Lerita. El mundo está cambiando, por eso ahora te damos más internet en tu superpack, todo incluido. Claro presentó la sección económica.